OpenAI ha anunciado el lanzamiento de GPT-4 OVNI, su nuevo modelo insignia capaz de razonar en tiempo real con audio, visión y texto. GPT-4 O significa OVNI, acepta y genera combinaciones de texto, audio e imágenes respondiendo a entradas de audio en tan solo 232 milisegundos en promedio, similar al tiempo de respuesta humano en una conversación. Este modelo no solo mejora la comprensión de la visión y el audio en comparación con modelos anteriores, sino que también ofrece un rendimiento más rápido y un 50% más económico en la API. En versiones anteriores se utilizaban tres modelos separados. Un modelo simple transcribe de audio a texto, GPT-3.5 o GPT-4 toma texto y genera texto. Y un tercer modelo simple convierte ese texto nuevamente en audio. Ahora GPT-4 OVNI procesa todas las modalidades de entrada y salida con la misma red neuronal, mejorando la precisión y la coherencia. Por ejemplo, ahora puedes tomar una fotografía de un menú en un idioma diferente y hablar con GPT-4 OVNI para traducirla, conocer la historia y el significado de la comida y obtener recomendaciones o bien, puedes mostrarle a ChatGPT un juego de deportes en vivo y pedirle que te explique las reglas. OpenAI en su comunicado muestra algunos ejemplos en vídeo de las funcionalidades de su nuevo modelo GPT-4 OVNI. Traducirá una conversación en diferentes idiomas en tiempo real. En una videollamada puede interactuar con los participantes y para resumir lo dicho por cada uno. Se le puede preguntar cualquier cosa y es seguro que ofrecerá una respuesta. Incluso es posible interrumpir a la IA con el fin de hacer la conversación más real como si se tratara de otra persona. Podría decir quién es el ganador de un enfrentamiento en piedra, papel o tijera. Parece simple pero se debe resaltar el entusiasmo que pone la narración del encuentro. En una operación matemática puede fungir como un guía escolar y llevar al alumno paso a paso por el procedimiento. Puede describir lugares turísticos de interés que están enfrente a una persona con debilidad visual o ciega hasta avisarle cuando su taxi ha llegado. Y muchas funciones más las puedes consultar en un link que te voy a dejar en la descripción de este video si estás en YouTube. Y muchas funciones más las puedes consultar en un enlace que te voy a dejar en la descripción de este video si estás en YouTube. GPT-4 OVNI estará disponible en una amplia variedad de idiomas con mejoras notables en la comprensión y generación de texto. Se mencionan 20 idiomas representativos para la nueva tokenización del modelo lo que sugiere un enfoque en una amplia diversidad lingüística. En términos de seguridad GPT-4 OVNI incorpora múltiples técnicas de filtrando y refinamiento de comportamiento evaluado según el marco de preparación de OpenAI. A pesar de sus avances GPT-4 OVNI ha sido diseñable para no superar el riesgo medio en diversas categorías de evaluación de seguridad incluyendo ciberseguridad y desinformación. Aunque actualmente solo están disponibles las entradas de texto a imagen y la salida de texto, se prevé la incorporación de salidas de audio con voces predefinidas siguiendo las políticas de seguridad existentes. OpenAI continuará mejorando la seguridad del modelo a medida que se descubran nuevos riesgos. Las nuevas capacidades de GPT-4 OVNI en texto e imágenes comienzan a estar disponibles en ChatGPT desde el día de lanzamiento y llegarán de forma progresiva a todos los usuarios. Tanto para las personas suscritas al ChatGPT Plus como para quienes usan la versión gratuita de ChatGPT. Por la conversación mejorada de GPT-4 OVNI llegará dentro de las próximas semanas a los usuarios de ChatGPT Plus.